Hola Palusa esto, así que ya sabes. Escuchá, yo creo que sí reaccionamos días nublados. Alguien pone acá en el chat. ¿Sí que no? Solo que no subimos la reacción. ¿No? O sea, la acabo de buscar y no está. Pero yo también estoy segura que sí la reaccionamos. ¿Sí que no? Es súper triste. Yo estoy seguro que sí. ¿Qué del 4 o del 2? ¿Qué? Porque tiene algunas. Creo que no me equivoco. Ah, del Sad Boy 4 del 2. No sé cuál era el 2, pero... No tiene 2. Del 1 es. ¿Del 1? No, no sé. No sé la verdad. Pero yo creo que sí le reaccionamos. Sí está, sí, sí. Y que todos nos pusimos re tristes. Además creo que le reaccionamos el mismo día del jueves 10. Gracias. Gracias a toda la gente que va dejando su mensaje. Sí, bueno, decían que vayamos a México. Otro mensaje más decía, el objetivo para el año que viene debería ser ir a México. Bueno, sí, ayer conté un poquito. Meta para ustedes es visitar a México el próximo año, también pone Alejandro Oleña. Sí, dijimos ayer. El objetivo ahora es Clásica de Verano, después Lola Palusa y después A Pensar en México. Así que bueno. Anthony Estrada. Ayer Anthony Estrada estuvo medio hater, ¿no? Pero hoy está más piola, así que lo bancamos a Anthony. Dice, por favor, Kunco, tantos días pidiendo. ¿Qué dice? Buenas tardes. Pueden reaccionar a Bombos y Tarolas de Cartel de Santa, por favor. Hoy, sí, saludo. Bueno, bueno, pero no hatees, amigo. Ayer estuviste muy hater, quiero que sepas. Y nosotros venimos con la mejor, digamos siempre. Bueno, también Mark Pérez decía que quedó una pendiente de Becky G, por lo contrario. Esa creo que había quedado el lunes, si no me equivoco. Sí, de que ninguna la quería reaccionar porque vos no querías reaccionar a Titán. No, yo quise reaccionar a eso y ustedes eligieron otra. Sí, es verdad. Porque vos no querías reaccionar a Titán. Igual la que reaccionamos estaba buena. Sí, también. Las que eligieron ustedes. Obvio. Que era de Grupo Firme. No sé, ustedes eligieron la otra, digamos. No es que les gustaba la otra. ¿Era Grupo Firme o Mark registrado? Era la que quería Kunco o la que no quería Kunco. Y ustedes eligieron la... La que no quería Kunco. Exacto. O sea, fue una especie de hacerme la contra. Que está bien. ¿Quién ganó anoche? ¿Qué pueden contar eso? Un poquito, ¿no? Hicimos un juego anoche. Sí, un juguito de tú. Estamos grabando ya esto, ¿no? Hermoso. Sí. Hicimos un juego que se llama Amigos de Mierda. Sí, que lo vamos a traer acá a la radio. Que consiste en... Bueno, tenés una cierta cantidad de cartas que, por ejemplo, dice... Alguien acá en esta ronda se hizo pis. ¿Quién gana, básicamente? Gana el que tiene cinco cartas o más de cinco cartas. Pero porque es un... Un amigo de mierda. O sea, gana el formador un amigo de mierda. Y Kunco se llevó como diez cartas, quince cartas. Sí, yo gané. Mi excusa es que yo soy la persona que más conocen todos. Igual yo banco tu idea. Pero porque ayer estábamos todos, para la gente que no sabe, estábamos todos. Y nosotros los chicos, yo por lo menos, Vale y Marité, no los conocemos los chicos de cosas que pasan. Claro. Entonces capaz que... Vos tampoco, pero has compartido más o nada. Bueno. O sea, los ubico, sí. Los veo también, pero... Ninguna de nosotras los conoce. Como para señalarlo y decirlo vos. Yo sí los veo, pero no los conozco como personas. O sea, yo conozco lo que dicen. Claro, es como... Que no podemos jugar con ellos. Y yo por eso los juzgué de esa manera. Y por eso nadie votó a Vale tampoco. Claro. Vale fue invicta. Sí. Y Vale era semejante. Yo en todas las quería votar, pero digo, no, 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 qué mala Vale. Yo también. Pero... ¿Entendés? Hay unas cosas que le tienen que votar a Vale. Y no lo hizo porque nadie le señalaba. Digo, no voy a ser la única hija de puta que le está señalando. Va a pensar que algo personal. Y después no. Me la aguanté. Bueno, arrancamos entonces este programa con Me Vale Madre del Mimoso y Karin León. Gracias a los 47 dólares que acaban de llegar. Y está abierto paypal.me barra estamos bien radio. Ya saben. Play. Chile. Hey, ¿cuál era? Chile. La de... ¡Au! ¡Au! ¡Ay, no más! ¿Cuál es? ¡Ay, ay, ay! Ya no supe. ¡Abre esa! ¡Para que sepan cómo ruga el león con Batarín! ¡Abre 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 el león con Batarín! en las segundas partes porque me duele que ahora sí te sufrimiento para que sepa que se siente que te abruma el sufrimiento y ahora eres tú la que pide perdón y ahora sabió el que dice que no porque mi padre me arrepiento porque no lo ves antes antes de ponerme el cuerno que no se cumplió lo que te prometió para serte sincero regresar no es opción porque me vale madre me vale madre tu dolor no 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 o ponele, que a mí me encantaría hacer, o sea, si nosotros hacemos esto y nos vamos a México, hacer un programa en algún lugar y que sea así. O sea, una mesa, un par de micrófonos y mucha comida y bebida. Estoy. ¿Entendés? Y vamos comiendo ahí cuando queremos, vamos comiendo. Pero mirá eso, la cantidad de comida que hay ahí. La Agustina come y no hace todo. Hay mucha comida. Y bebida. Mirá acá está chupando este el tequila, el otro también. Y aparte hay gente, y es como en un bar, ¿verdad? En un barcito, como un bar playero. Fachero, como una, ¿cómo se llama? Como una chocita así, facha, facha. Facha, facha. Sí me gusta. Rico. Arranque nomás. 100 personas en vivo, gracias. Ya con esas fichis, tragos que llevamos ya no tal vez más de todo. No valió más. No valió más el repertorio, lo que ensayamos. Esto no hace descontrolado. Ahí está, ¿verdad? La neta, sí. Porque me vale madre que a ti te esté doliendo. Me vale madre que está enchupado. Para que sepas que se siente que te abrumé el sufrimiento. Ahora eres tú, la que pide perdón. Y ahora soy yo, el que dijo que no. ¿Por qué me duele madre que ahora digas que me arrepiento? ¿Por qué no lo pensaste antes de ponerme el cuerno? Que no te confío, lo que te prometió. Para hacerte sincero, regresar no es opción. Por qué no lo pensaste antes de ponerme el cuerno? Por qué no lo pensaste antes de ponerme el cuerno? Yo no tomo, pero ya iba a decir la otra palabra. Bien perra la pinche rola, bien perra. Esa rola está bien perra. Qué bien que canta Canin. Muy bien, muy bien. Sí, y me gusta mucho la manera en la que lo vamos descubriendo a el mimoso. Es muy mimoso el mimoso, ¿no? Sí, porque lo vamos descubriendo a través de canciones y son feet con gente que ya conocemos. O sea, yo creo que si fuera él solo, no lo captaríamos tanto. O sea, al menos capaz que no nos gustaría tanto y demás. Yo creo que después de esto, sí. No, claro, pero porque está así a eso hoy. Porque lo estamos conociendo, sí. Pero está loco. Te da mucha ganas de estar ahí. Qué suerte la gente que lo ha visto en vivo, ¿viste? Sí. Bueno, acá en el chat preguntan si nos hacen la Clásica de Verano o nos hagan programas en enero. Claramente no. No, no, no. No hay manera. Porque no tendríamos estudio, básicamente. No, no, es imposible. No creo que ocurra. Así que bueno, eso. Y vamos a cerrar esto. Si quiere ponerla la de BXG, mandamos esa. Y gracias a toda la gente que va dejando su mensaje. Gracias. Hola, Emi. Mirá, dice Marcelo. Marcos Bernal. Hola. ¿Puedes poner la de Santa Fe? Que habían puesto una de... No, no hubo un cartel de Santa, habían pedido. Sí. La de cartel de Santa luego. Una web de couch, ya sabe. Sí, sí, estoy viendo. Sí, estamos. Está nublado. Ja, 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 ja. Mendoza, Argentina. Perdón, ¿qué? Sí, justo iba a decir que... Ahí volvió, ahí volvió. Sí. No, no pasó nada. No pasó.